Voy a cantarte una canción al oído dulce y calladito Para decirte te quiero, sin gritos que es más bonito Voy a hablarte dulce y tiernamente, demostrando que habla a grito Ponen nerviosos y estresan a la mayoría de la gente Voy a conquistar tu alma desde lo más profundo de la mía Voy a ganar con máximo respeto, eso que con tanto amor te rogaría Y cuando tenga lo mejor de ti, entonces todo será frenesí Entonces la vida estará colmada, nos amaremos hasta la madrugada Hoy te contaré y te cantaré esa canción No la escribí yo, la escribió mi corazón Hoy te hablaré dulce y tiernamente Hoy mi amor por ti, brota a torrente Voy a hablarte dulce y tiernamente Demostrando que hablar a grito Ponen nerviosos y estresan a la mayoría de la gente Voy a conquistar tu alma desde lo más profundo de la mía Voy a ganar con máximo respeto, eso que con tanto amor te rogaría Y cuando tenga lo mejor de ti, entonces todo será frenesí Frenesí, entonces la vida estará colmada Nos amaremos hasta la madrugada Hoy te contaré y te cantaré esa canción No la escribí yo, la escribió mi corazón Hoy te hablaré dulce y tiernamente Hoy mi amor por ti, brota a torrente Voy a conquistar tu alma desde lo más profundo de la mía Voy a ganar con máximo respeto, eso que con tanto amor yo te requería Voy a cantarte esta canción Voy a ganar con más profundo de la mía Voy a ganar con menos 작 amountes Estoy brotando mucho Empezó Vamos indicator Lo más Mis cantar Antio